No sé por qué Los demás me miran diferente ¿Quién más me da? Siempre hago cosas que no entienden Vente conmigo y verás Cómo te diviertes Nada ni nadie podrá Controlar mi tiempo Yo soy así Libre como el viento Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo La estrella soy yo No hay rondeos en mi corazón Y yo soy Julieta en el castillo Con mi rock and roll Te persigo, te atrapo y te lanzo un hechizo Vente conmigo y verás Cómo te diviertes De dónde quiero llegar Alcanzar el cielo La, 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 la Yo soy así Libre como el viento La, 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 la Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo Y si vas a criticar Lo que pienses a mí me da igual Mi bola de cristal Me dice la verdad Las princesas de mi cuento Tienen que esperar Yo soy así Libre como el viento La, 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 la Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo La, 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 la Yo soy así Libre como el viento La, 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 la Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo La, 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 la Yo soy así Libre, libre, libre La, 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 la Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo ¡Te guste o no! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la